Buenos días, hoy es miércoles 14 de junio, estoy en la Ribera Alcalderón, estoy cerca de Madrid Río. Ahora vais a ver en el túnel que he grabado desde dentro del coche, pasando por el sarcófago, por el interior, que está ya todo cubierto, así que esa parte la han terminado. Voy a dar una vuelta a partir de aquí, a ver sobre todo cómo van avanzando con esa zona del parque, ya sabéis que tendría que estar terminado para este otoño, así que tienen 4 o 5 meses por delante para trabajar en ello. Va a empezar a hacer calor, así que voy a empezar la vuelta a partir de ya, vamos a ver qué novedades hay. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos, yo diría que esto ya está tapado del todo, esta es la salida que está bien iluminada, que viene justo de la zona sur del Calderón. Con lo cual, primer hueco tapado, el segundo ya estaba tapado, el que estaba aquí en el centro, y el tercero diría que también. O sea, ya está todo cubierto, aparentemente está todo cubierto, así que por lo menos con eso ya han terminado. Estoy al lado del jardín del Maestro Padilla, al fondo podéis ver el puente de San Isidro, y aquí hay una grúa de aguado, que posiblemente haya terminado de cerrar ese hueco de la parte norte del sarcófago, quizás ayer mismo, así que es algo que puede ser muy reciente. Aquí tienen que tapar, empezar a tapar este muro, me imagino que igual con esas pequeñas losas de granito como están tapadas en el otro lado. Y estos cubos, que yo entiendo que serán de poliestireno. Ahora ya cruzaré la orilla a ver cómo se ve todo desde el otro lado. Pues ya estoy en la otra orilla del río Manzanares, ahí podéis ver el puente de San Isidro. Aquí como todavía les falta una parte, no solo ya por terminar de cubrir con esas losas de granito, sino que tienen que terminar todavía de hormigonar la parte superior. Podéis ver los paneles de encofrado, a la izquierda las varillas que todavía faltan por hormigonar. Y no sé si notáis que el agua del río baja en mejores condiciones que hace dos semanas. La verdad que estos días ha llovido, pero no tanto, así que el agua baja un poco más limpia y con menos caudal. Estoy ahora mismo debajo del puente de San Isidro. Ya sabéis que en esa zona donde están esos tres trabajadores debería haber un paseo, eso me lo confirmó hace dos semanas uno de los trabajadores. En ese lado están también las salidas de emergencia del sarcófago y la grúa de aguado. Yo creo que lo que está trabajando es en los paneles de encofrado, que os he mencionado antes. Posiblemente ahora los tenga que quitar. Yo creo que ahora están en el descanso. Pues ya estoy al sur del puente de San Isidro y aquí podéis ver que la vegetación es bastante espesa. Por eso digo que en estos meses, lo he dicho en vídeos anteriores, no se va a notar prácticamente que ahí hay un muro. Pero no puede ser ya a partir de otoño, otoño-invierno. Pero en general ahora mismo se ve bien. Ahora vamos a ver cómo está la zona de la terraza. Está un poquito más a la derecha. Ahí podéis ver la única terraza que han hecho. Yo no sé por qué su día pensé que iban a hacer alguna más. Yo creo que esa puerta que está ahí justo en el centro es una salida de emergencia. O va a ser una salida de emergencia. Aquí se puede ver bien la barandilla, que es nueva. Hace un mes o así no estaba. Estoy acercándome ya al límite sur del sarcófago. Aquí ya veis que ya han terminado de poner todas las losas de granito. Quizás en la parte baja, pero no sé si eso lo taparán con tierra. Me imagino que seguirán plantando más árboles y esos pequeños arbustos. Que he crecido bastante en las últimas semanas. La terraza, que me imagino que serán uno de los grandes atractivos del parque una vez esté terminado. Y el río Manzanares, que está todo bastante verde, la verdad. Estoy prácticamente al inicio del sarcófago. Esto está todo ya cubierto con las losas de granito. La barandilla, que ya llega también hasta este punto. Hace dos semanas no llegaba. Esa puerta de ahí, que yo me imagino que será también una salida de emergencia. Así que ahora me fijaré mejor cuando cruce el puente de San Isidro a ver si realmente eso es un paseo o no. Ya estoy encima del puente de San Isidro. Podéis ver ahí la avenida del Manzanares. Madrid-Río. Orilla Occidental, que sería la de la derecha, orilla oriental y como os comento, esto tiene pinta de ser un paseo porque vais a ver ahora cómo están poniendo estos famosísimos adoquines. Estos los habéis visto en la Puerta del Sol. A ver si puedo grabar incluso ahora desde el otro lado del puente. Pero vamos, ya podéis ver que esto tiene toda la pinta de ser un paseo. Aquí tenéis una panorámica de la parte superior del sarcófago. Está claro que ya hormigonaron, pusieron la tela asfáltica, pusieron todo, ahora están poniendo tierra. Tendrán que cubrirlo prácticamente del todo. Y ahora antes de seguir a ver la zona de viviendas, voy a cruzar el puente y voy a ver si se puede ver el paseo desde la otra zona del puente de San Isidro. He cruzado por el paso de peatones, me he dado una vuelta bastante más grande, pero prefiero cruzar bien que no por este puente que es un poco peligroso. Y aquí podéis ver, esto efectivamente es un paseo en toda regla. Aquí todavía tienen que poner los adoquines, pero ahora a medida que me voy acercando a la parte más baja, los vais a poder ver acumulados. Pero podéis ver que el camino, el paseo ya está definido. Ahí podéis ver los adoquines, así que efectivamente esto va a ser un paseo. Ahí tenéis. Están quitando ese panel de encofrado, esto es la parte norte del sarcófago. Estoy ahora mismo encima del puente de San Isidro. Ahí podéis ver el panel de encofrado. No sé dónde se lo van a llevar exactamente, posiblemente os lo dejen por ahí encima, a un punto en el que yo no veo, o quizás lo bajen del todo, no lo sé. He empezado a grabar desde donde está esa furgoneta blanca aparcada en la esquina. He empezado a grabar ahí y ahora veré toda la zona de viviendas. Pues aquí podéis ver el otro lado del sarcófago. Ahora vais a ver cómo han avanzado con la tierra que tienen que ir poniendo para cubrir toda esta parte de aquí. Porque esto me imagino que sea, ya digo, una especie de rampa de acceso al parque. Ahí podéis ver cómo eso hace dos semanas no estaba. El límite de altura lo tiene que poner más o menos el muro de contención de la izquierda, que ya es parte del edificio de viviendas que estáis viendo. Así que lo dicho, yo entiendo que todo esto debería ser una especie de rampa o quizás una especie de escalinata o no estoy muy seguro. A ver si soy capaz de entender esto, porque la zona en la que yo acabo de grabar es más o menos por aquí, más o menos. Este es el edificio de viviendas. Entonces entiendo que el acceso va a ser una especie de rampa. Desde ese punto, insisto, desde el que acabo de grabar. Este es el aspecto que debería tener. El parque, que no va a ser así, porque lo han cambiado, pero bueno, más o menos. Lo primero que quiero que veáis son esas dos casetas. Ahí podéis ver las viviendas que ocupan ese fondo norte del antiguo Vicente Calderón. Yo diría que aquí no han avanzado aparentemente en la retirada de escombros, pero vais a ver ahora, y decía lo de las dos casetas, porque aquí hay más casetas. Debo suponer que esto tiene que ver con el parque que tienen que hacer aquí. Mira que lo de la izquierda del todo, amarillo y azul, son contenedores, pero el resto son casetas. Podéis ver el aire acondicionado. Y como ya os he comentado en otros vídeos, esta debería ser la primera promoción de viviendas. Empezar a funcionar a partir de septiembre. Antes de irme a la zona de viviendas propiamente dicha, donde estaba antes la fábrica de Mau, quiero grabaros primero cómo van avanzando por aquí, nuevas casetas. Toda esta tierra que tiene que ir cubriendo la parte baja, digamos, de lo que va a ser el futuro parque y el acceso a la M30 en sentido norte, que es el que habéis visto en el vídeo del principio, en el plano del principio. Hace dos semanas estaban trabajando en la barra esa, todavía no han puesto los paneles informativos. Estoy en la calle de Alejandro Dumas y ya veis que este edificio de viviendas, que cuando empecé a grabar por aquí apenas estaban con las plantas del sótano, de los sótanos, han tabicado ya esa primera planta y esa planta baja. Y en esta promoción de aquí, que es de Amenabar, están ahora mismo trabajando sobre todo en la parte de fuera. Prefiero a la acera, o sea que posiblemente sean para los accesos al parking. Por cierto, me preguntaba en el otro día en Instagram si esta va a ser una zona tranquila donde vivir y yo creo que va a ser muy tranquila el día que las obras, lógicamente, estén terminadas del todo, todos los edificios estén ya listos para ser habitados, y verá que ahora hay mucho ruido. Lo peor que puede encontrarse la gente es el colegio que tengo a mi espalda, pero el resto es una zona en general bastante tranquila. Estoy ya en el Paseo de los Pontones, este va a ser el último plano. Ya veis que siguen avanzando, vamos a ver si empiezan ya más en serio con ese parque, yo me imagino que sí, que una vez llegan las casetas, llegarán después todos los trabajadores. Así que yo me despido por hoy, os deseo un buen miércoles. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.